¿Cuál es la posibilidad de que el mercado era evidente en la celebración de este concepto? ¿Cuál es la posibilidad de que el mercado era evidente en la celebración de este concepto? ¿Cuál es la posibilidad de que el mercado era evidente en la celebración de este concepto? El concepto de Juan Macarney costó los derechos de 800 millones más la adquisición de algunos servicios para su excelente transmisión, para su óptima calidad en la transmisión, que es también lo que le exigen al funcionario público. Y eso volvió a la cifra de los 900 millones de pesos. ¿Qué obtuvimos a cambio? Se salió a comercializar, se hizo el esfuerzo, se obtuvo por este ejercicio un retorno de 760 millones de pesos. Si la memoria no, o más o menos, 760 millones de pesos. Pero aquí hacemos otro análisis y otro estudio. Esa es la siguiente. La televisión por primera vez, la televisión pública por primera vez en la historia de este país, logró tener marcas que pautan y publicitan en la televisión comercial que nunca antes lo hubieran hecho en la televisión pública, a no ser por la tradición del proyecto de Juan Macarney. Marcas como Falavela, Kia, Fridays, Movistar, Novartis, en fin. Marcas que usted, procurador, no verá, no ve hoy en día en la televisión pública. Eso es un ejercicio de mercado. Hoy, hoy, ese canal diminuto que era el canal capital, está inscrito en los planes de publicidad de las grandes agencias de publicidad de este país, por esos hechos, por esos hechos. Porque estamos haciendo, digamos, de alguna manera, generando competencias, en fin. Pero vamos a otra cifra, más interesante aún, procurador, en la cual hemos insistido, y en la cual cuando se habla en medios de comunicación hay que tenerla en cuenta. Es lo que se llama el free press. Y cuando hablo del free press, el posicionamiento de la marca. Quiero hablar y retomo lo que habíamos dicho, o lo que yo había prometido el 24 de febrero del año 2012. El posicionamiento del canal. Eso hace parte de la planificación. El posicionamiento de la marca hace parte de la planeación. Por cuenta de este free press, obtuvimos 555.606.000 pesos. Solamente en el posicionamiento de marca. Es decir, que el nombre del canal capital salió en la radio, salió en la prensa, uno y otra vez. Y lo que nos llega a la viento del currón, el currón, fue recogido en la mesa internacional, como modelo de la tradición, en el concerto con McCartney. Es decir, el canal capital, la marca, el canal capital, salió en los diarios venezolanos, ecuatorianos, españoles. Es que vale la pena la anécdota. Es que hace más de seis años, por McCartney no vendía los derechos de transmisión de uno de sus conciertos. Lo hace porque es la televisión pública. Y yo allí radico y veo el sentido de la planeación. Por eso, en la exposición que hice anteriormente, dije, la estrategia de promover, producir y estar pendiente de la posibilidad de grandes acontecimientos, de llevarle al público grandes eventos, está desde el primer día de mi gerencia, desde el primer día de mi posesión. Una muestra de ello, reitero, es que hicimos el concierto con un chavo. Hicimos el concierto con un chavo, que involucró, fue nuestro bautizo, una experiencia de más de 40, de 25 cámaras, igual que lo de Paul McCartney. Íbamos, estábamos, si se me permite la expresión, en la cacería, atentos a padres pueden ser esas nuevas grandes producciones. Semanas más tarde nos enteramos, y lo reitero, es una cuestión de azar. Pablo Fernández Martínez deja abierta la posibilidad de los derechos, de la posibilidad de los derechos de la transmisión del Félicio. Y aquí viene un debate y la discusión interna, que es lo que yo llamo planeación. La discusión, esto se había hecho antes en Colombia, la transmisión no, no se ha hecho antes. Había una expectativa generada en el ambiente de la opinión pública por el concierto de forma carna. Estaban agotadas las boletas. ¿Qué significa esto y las consultas a la Autoridad Nacional de Televisión? Telefónicamente, o sea, ¿en qué significa esto para la televisión pública, para Canal Capital? Pues es una oportunidad, una oportunidad. Y ya veníamos, reitero, procurador, veníamos en esa política de la transmisión de grandes eventos, en esa planeación de la adquisición de derechos de grandes eventos. Por Macarney, para nosotros significaba cumplir, reitero, lo que se había propuesto el 24 de febrero del año anterior, posicionamiento de manera, y además histórico. Doctor Miguel, la verdad es que... Yo habría entendido usted muy bien la exposición en cuanto a los resultados del concierto. Eso para el despacho ha sido bastante claro. Usted terminó diciendo que existe, o existe dentro de sus políticas, la planeación para llegar a obtener derechos de grandes conciertos. Me gustaría que mostrara algún documento que lo soportara. Me gustaría ver físicamente la asistencia frente a los contratos antes de celebrar los principios de planeación. Es posible que hayan hecho los debates ustedes al interior de sus oficinas, pero es importante soportarlo de alguna forma, ya que usted es consciente del cargo que se le está indigrando. Y eso para el despacho es bien interesante y bien importante poder soportar. Mi nombre completo es Jorge Felipe Moris Pincón, con célula de ciudadanía 720404067, expedida en Marambo, Atlántico. Profesional, un comunicado social periodista, con algunos cursos en resolución de conflictos y derecho internacional humanitario de la Universidad Abregana de Bogotá. Más de ya 20 años como profesional de periodismo, como profesional de la comunicación, con algunas distinciones nacionales y otras de tipo internacional. Después de dos años de haber salido del país por una beca que obtuve en la Universidad de Harvard, la beca Lima para periodismo, una de las regiones más importantes del mundo en esta materia. Y después de un paso por la beca que otorga el Congreso norteamericano, el National Endowment for Democracy en la ciudad de Washington, que son llamados por el alcalde Gustavo Petro para dirigir el canal público de la ciudad de Bogotá, el canal capital. Esa, ese momento, digamos, el momento en el que asumo la dirección fue el 24 de febrero del año pasado. Resalto esto para decir que no he cumplido un año en el cargo. Desde el primer momento, desde el primer momento en que yo asumí la dirección del canal capital, publicamente lo expresé, señor procurador, que uno de mis deseos en la gerencia, desde la gerencia del canal capital, era que canal capital tuviera incidencia real sobre las audiencias de la ciudad de Bogotá. Y también dije, y agrego y lo reafirmo, que canal capital liderara el espíritu de la televisión pública en Colombia. Espíritu que recojo y no es más ni es menos que lo he enseñado y lo he leído por tantos años de los textos que Jesús Martín Guerrero y lo que acaba de decir. La televisión pública es espacio por naturaleza la interlocución con los ciudadanos. ¿Pero qué canal nos encontramos? Un gerente tiene que hacer un diagnóstico de lo que encuentra para proyectarse en el futuro. Pues encuentro un canal y luego con todo respeto a quienes me han decidido explicarlo, un canal perdido a menos. Un canal que no tenía la infraestructura suficiente para hacer y colmar esos deseos de hacer buena televisión y en eso lo desempeñamos. Pero lo primero era impactar en el imaginario público de la ciudad de Bogotá, hacerles ver que efectivamente la ciudad de Bogotá tenía un canal y desde el primer momento anunciamos la realización de grandes eventos. Muestra de ellos que el 24 de febrero del año 2012 en mi posesión yo anuncio que el Canal Capital va a realizar el concierto de Manu Chavo. Nunca antes en los 15 años del Canal Capital se había hecho un concierto de esa naturaleza. La primera experiencia fue Manu Chavo que además agregamos en ese concierto que llegaran las diferentes bandas de rock más reconocidas de la ciudad de Bogotá desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche en la Plaza de Bolívar Canal Capital convocó a más de 70.000 jóvenes a la Plaza de Bolívar en ese 3 de la tarde y ese fue digamos de alguna manera el despertar del Canal Capital en el seminario colectivo de la ciudad de Bogotá. después vendría en esa misma política en esa misma línea de posicionar posicionar a Canal Capital vimos lo que se conoce comúnmente un sentido de la oportunidad cuando el señor Fernando Martínez públicamente dice y casi por azar dice que los derechos de televisión del concierto de Bogotá Cali estaban libres en ese momento el concierto fue el 19 de abril y estoy hablando que esta declaración fue si la memoria no me impresiona en este momento fue dos semanas antes de dicho concierto nosotros nos quedamos pensando llamamos al empresario Fernan Martínez y le preguntamos es cierto que los derechos de televisión están libres y esto tiene un costo inmediatamente nos dijimos pensamos que no habría mejor oportunidad para posicionar a Canal Capital para impactar el imaginario de la teleaudiencia no solamente Bogotá sino a nivel nacional si llegamos a efectuar y transmitir ese concierto seguido todo el proceso de discusión y lo llamo planeación que si está en papeles o no está en papeles en documentos hay que verlo estudiarlo pero yo me pregunto un estudio de mercadeo contra qué contra qué opongo contra qué pregunto por Macarney primero es un producto único histórico donde si se me permiten los estudios sobre la economía todo esto creo que el sentido de la oportunidad y la posibilidad de mercaderos de los ingredientes con este producto si se puede llamar así los resultados los resultados hoy en Canal Capital si tuviera uno la oportunidad y valiera la pena hacerlo de preguntarle a ciudadanas y ciudadanos de este país en diferentes rincones que supieron que sabían de Paul Macarney muchos de ellos van a decir lo vimos pero inmediatamente cuando digan vimos el concierto van a decir lo vimos por Canal Capital una huella imborrable estamos seguros de ello señor doctorado imborrable en la memoria colectiva de la nación imborrable esa huella la televisión pública por primera vez nos trajo a las casas primero un hecho histórico irrepetible el ciudadano cualquiera de este país que haya tenido la oportunidad de ver esta transmisión puede estar diciendo hoy yo quiero que esa sea mi televisión pública eso es lo que queremos de nuestra televisión pública y pongo el ejemplo más reciente el país se quedó con ganas de ver a Madonna el estándar que puso Canal Capital de que si se podía transmitir de que si se podía hacer transmisiones al mejor estilo de la televisión internacional le mostró a la gente que si se podía con un esfuerzo económico claro lógico lo vale lo vale Madonna lo vale por Macán pero el ciudadano de hoy después de lo del concierto de Madonna dice y por qué no lo transmitieron si se hubiera transmitido o a partir de esta exigencia que va a hacer la sociedad a su televisión pública los únicos que van a ganar son los ciudadanos y ciudadanos de aquí de este país ese es la vara ese es el parámetro que de alguna forma ha puesto Canal Capital Ministro de Comunicaciones recientemente le decía le exigía a la televisión pública que teníamos que ser competentes que teníamos que ser competitivos bueno ahí está una muestra concierto de forma la vida un hecho histórico de la televisión pública de este país vamos a los hechos vamos a los hechos y Bope es la firma que mide los ratings de televisión en el país y Bope para el concierto de Bob McCartney dice que solamente en la zona centro es decir Bogotá Distrito Especial Cundinamarca lo vieron más de 500.000 personas y si vamos a llevar esto solamente el ejercicio de Cundinamarca no estoy hablando del ejercicio del país porque la audiencia fue mayor hay reportes hay reportes desde Arauca desde la Amazona desde Urabá en fin solamente para quedarnos en zona centro entonces podemos hacer la siguiente operación bueno si vamos a llevar un plano económico cuánto costó la boleta la boleta más económica eran 200.000 pesos 200 260.000 pesos multiplicémosla por los 450.000 personas que pudieron verla a través de la señal de la televisión pública los impactos culturales también pueden ser medios económicamente y este es un ejercicio no no soy no me característico por ser muy matemático o pues no sé cuánto da esta operación pero digamos que eso también hay que tenerlo en cuenta señor procurado por no por no dar más en lo que verdaderamente creemos nosotros que fue el impacto y por lo que creemos nosotros que es en donde se nos debe medir como televisión pública por el impacto cultural por la formación de audiencias por el hecho de generar nación por el hecho de generar ciudadanía ahí nos debemos medir a nosotros desde ese sentido creo que el impacto cultural del concepto de Paul McCartney no tiene mayor discusión no tiene mayor discusión pero repito en la hueva de la memoria del ciudadano televidente de este país no tiene Gracias por ver el video.